Hola chicos, estamos en el tercer día ya de la Madrid Games Week y eso está llenísimo. Vamos a mostraros los mejores juegos de la feria según Mary Station. Teníamos 18 nominados y al final han quedado 8 ganadores, así que vamos allá. The Witcher 3 Wild Hunt y vol. The Order 1886 Bloodborne . . . Gracias por ver el video. Dragon Age Inquisition Super Smash Bros. para Wii U Bayonetta 2 Dragon Age Inquisition Y Halo Mastership Collection Muy buenas, estamos en la Madrid Games Week Hoy es sábado, está esto hasta arriba Pero tenemos una cosa que hacer, muy importante 18 nominados Solo 8 ganadores a los premios MediStation, a lo mejor de este evento De la Madrid Games Week, vamos a verlo ¿Será? ¿Por qué? Me roba el puto, me roba el programa señores Así por la cara ¿Qué? No, 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 no. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video